La pelota que se escapa, hay córner Di María Cavani Otro tiro de esquina más Ha estado maravillosa la respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Cavani Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido La presión es increíble Y el público los ayuda ¡Colazo del Pony Central Band! Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo del arquero pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro le venció la mano El partido